Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joaquín Miguel. Trabajo en Magapor, una empresa que se dedica en exclusiva a la inseminación artificial porcina y estoy dentro del servicio veterinario. Sí, bueno, hemos estado en el evento de GENOX, de especialistas en reproducción, y bueno, en la charla sobre la que he hablado hemos tocado el tema del control y la importancia de la temperatura en la inseminación artificial, en las dosis seminales. Porque muchas veces parece que en los centros de inseminación termina el trabajo cuando ya hemos terminado de producir la dosis seminal, pero no. Tenemos que tener un control sobre la temperatura de esas dosis seminales, y podríamos resumirlo en varios puntos. Los puntos clave en el centro de inseminación, sacar las dosis seminales a una temperatura estabilizada de 15-17 grados, que es la temperatura óptima para maximizar la viabilidad de los espermatozoides. Luego ya iríamos al punto del transporte. Transporte, somos conscientes de que desde los centros de inseminación hacemos transportes muchas veces largos de 10-12 horas. Entonces es muy importante que la temperatura donde el transporte esté controlada con equipamientos que aseguren que esa temperatura se mantiene entre los 15-17 grados. Y por último punto, la recepción cuando llegan las dosis seminales a la granja. Tenemos que intentar que lo antes posible meter las dosis en la cámara de conservación de la granja, porque cuando llegan las dosis a la granja consiguiéramos no romper la cadena de temperatura que hemos tenido desde el centro de inseminación, transporte y granja. Y bueno, pues así intentar maximizar y mantener la capacidad reproductiva que vamos a obtener de esas dosis seminales.